Hola que tal mi gente, bienvenidos a su canal de criptomonedas de finanzas de juegos NFT y todo lo relacionado con el mundo de cripto. Bueno mi gente, estamos una semana muy activos con Pixel, ya lo sé porque nos están trayendo una serie de actualizaciones, también porque les estamos trayendo a ustedes una serie de estrategias como ustedes pudieron ver en el video pasado acerca de la cocina, que si no lo han visto mi gente, les recomiendo que vayan, lo vean, dejen un like en ese video, porque van a poder subir su skill de cocina fácil y rápidamente de 0 a nivel 42 en su spec con una ruta que les estoy mostrando. Hoy mi gente, arrancamos este video con una actualización que nos está trayendo Pixel muy muy buenísima, sobre todo para los que estamos guardando muchísimos recursos o ya no tenemos donde guardar, y es con el tema de un nombre para los baúles, sí, muchas veces nosotros tenemos hartísimos ítems que estamos utilizando para craftear, para guardar cosas, en fin, para muchas cosas, pero no sabemos en qué baúl fue el que guardamos, entonces por ejemplo en este que está acá vamos a darle Iron y ahora si posicionamos el mouse encima me va a indicar qué es lo que tengo acá, ¿listo? Pero bueno mi gente, no solamente se trata este video sobre la actualización que hicieron, sino como ustedes pudieron ver en el título y en la descripción del video, hoy les quiero mostrar una forma de análisis de trading y mercado con Pixel, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan obtener una rentabilidad en Coins, ¿listo? Pero bueno mi gente, antes de comenzar este video quiero invitarlos a que le den un like, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, y estén atentos mi gente porque vamos a estar subiendo mucho contenido nuevo en el canal, no solamente Pixel sino de más juegos que vienen en camino. Y un anuncio importante mi gente, rápidamente, estamos lanzando la opción para que ustedes puedan tenerlo presente de los miembros de la comunidad de Manani, ¿listo? Aquí van a encontrar todos los beneficios que van a adquirir por ser miembros del canal, bueno, para que ustedes puedan checarlos, ir a mirar de qué se trata, van a tener un rol exclusivo dentro del Discord, también van a tener un chat exclusivo dentro del Discord, y bueno, vamos a estar desarrollando una serie de actividades para los miembros de la comunidad de YouTube, ¿listo? Solamente le dan unirse aquí y conozcan todos los tres planes que hay para que ustedes puedan estar participando, apoyan al canal, y van a poder también estar recibiendo beneficios exclusivos. Entonces mi gente, comencemos con este video acerca de la rentabilidad con las Coins, y nosotros todos los días estamos buscando cómo hacer Coins, buscamos qué es lo que tenemos que estar sembrando, crafteando, farmeando, lo que sea para poder obtener Coins, y así completar las misiones que nos está pidiendo el tablero de recompensas. Bueno gente, resulta que tal vez ustedes esto ya lo han visto en otros canales, pero tenemos una oportunidad que se nos puede presentar cada día, solamente teniendo en cuenta y estando analizando los precios del market, ¿listo? Entonces mi gente, hoy les quiero mostrar básicamente seis puntos claves que ustedes pueden estar aprovechando, seis que van a ser parte de una estrategia de mercado con Pixel, ¿listo? Un ejemplo de esto para poder comenzar este video es que fíjense en que la botella de Grumpy Wind yo la compré en 1029, ¿sí? Y en este momento está en 1125, es decir que si en este momento yo vendiera estas botellitas, estaría sacando un profit de casi casi 100 Coins por botella, ¿listo? Acá ahora acabo de bajar a 1090, fíjense en cómo es que este mercado se mueve, y nos hace recordar mucho al trading que estamos manejando en cualquier plataforma. Bueno, miente, comencemos entonces con estos seis puntos y lo primero que tenemos que tener en cuenta es el nicho de mercado. Bueno, como ustedes saben, nosotros en Pixel tenemos diferentes tipos de mercados, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de ítems. Los ítems que podemos conseguir como recursos que nos lo entregan las minas, nos lo entregan el farmeo, nos lo entrega también los diferentes kits que tengamos, como en este caso son las abejas, por ejemplo, los huevos. Pero también tenemos otros ítems que son, por ejemplo, el tema del crafteo. En el crafteo también vamos a encontrar oportunidades, ¿sí? Adicional a eso también tenemos lo que es la energía como otro ítem. Si bien esto es un crafteable también, está separado porque básicamente es lo que usamos para alimentarnos y estar trabajando todo el día en el juego. Entonces, el primer punto de la estrategia es escoger un nicho, ¿listo? No tienen que enfocarse solo en uno. Pueden trabajar un día uno, otro día otro. Pueden hacerlo también intercalado en el mismo día. El segundo punto es analizar la cantidad que hay en el market disponible, ¿listo? ¿Por qué, mi gente? Porque, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en este bolsito que yo tengo acá, yo tengo Iron Ore, ¿sí? Este Iron Ore es Tier 3. Pero si yo voy y lo busco acá, por ejemplo, voy a mirar que hay cerca de 33 millones de Iron. Ahora, ha bajado muchísimo. 40 millones hace unas cuantas semanas, antes de que lanzara en el capítulo 2. Ahora está en 33 millones. De todas maneras, sigue siendo una cantidad absurdamente alta, ¿sí? Es muy alto. El tercer punto es revisar el histórico de precios. Ahora, no lo vamos a hacer con el Iron porque, como ustedes pueden ver, se ha estado fluctuando entre 1 y 2. 1 y 2. Entonces, creo que no nos sirve para este ejemplo. Sin embargo, no lo pierdan de vista. Bueno, entonces vamos a tomar, por ejemplo, otro. Como, por ejemplo, puede ser el Slomart. Bueno, vamos a estar analizando el histórico de precios. Y vemos que desde que arrancó, más o menos en este momento, julio, ha estado su precio fluctuando entre los 68 coin y los 29. Teniendo una fluctuación, más o menos, en tendencia desde los 26. O más bien, desde los 33 a 29. Se ha estado muy bien. Ya saben, primero analizar el market. Vamos a ver que hay 584 mil en total en este momento en el market. Y su precio ha estado oscilando entre los 30 y los 29. Los 29 coins desde el 19 hasta la fecha B. Es decir, que se ha estado moviendo en ese rango en los últimos 10 días. Bueno, ahora, cuarto punto de esta estrategia. Es que vamos a estar revisando también los ítems necesarios para la producción. Ahora, obviamente el Slomart no requiere craftearlo con nada. Es un producto base. Es una materia prima base. Pero que resulta que si nosotros vamos y miramos los productos del crafting. Porque necesitamos hacer un kit. Porque necesitamos hacer un plan o una herramienta. Bueno, lo que sea. Vamos a escoger cualquiera acá al azar. Por ejemplo, algo, digamos, lo común como este coperinal. ¿Listo? El coperinal vamos a ver que solamente requiere dos coperinales. ¿Sí? Entonces, tenemos acá cantidad en el market. 438 mil. Histórico de precios. Se ha estado moviendo desde los 100 coins hasta los 27. Y ha estado más o menos en el rango de los 40 a los 27 en los últimos 10 días. Entonces, ¿por qué necesitamos analizar la cantidad? Porque la cantidad también nos va a estar indicando qué tanto esfuerzo le puede prestar un usuario. Le puede meter un usuario a sacar este producto crafteable. En este caso, como solo requiere dos coperit ore. Pues lo único que necesita es invertir energía en las minas. ¿Listo? Y también pasarlo por un metalworking. ¿Sí? Un metalworking de tier 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que estar analizando para poder saber si no es rentable comprar y después vender. Aunque yo diría que por el tema de la cantidad en el market, pues vamos a ver que puede ser una oportunidad, digámoslo, fugaz. ¿Sí? Así como, por ejemplo, con las botellas. Fíjense acá, volvió y subió, por ejemplo, esta botella a 1,149. Así, básicamente, con estos productos que tienen una cantidad baja, tienen un precio bajo y que si bien pueden caer más, es probable que no lo hagan. ¿Por qué? Porque la gente los está utilizando a diario, bien sea para craftear o entregar herramientas. Bueno, ahora, el quinto punto es también analizar el costo del mercado con respecto al impuesto. Ya saben que nos cobra el 1%. Entonces, si vamos a vender aquí al 26, por ejemplo, este coppering night, quiere decir que el 1% de 26 es 0,26. ¿Listo? Ese es el 1%, es decir, 0,26 coins va a ser nuestro impuesto. Y así sucesivamente ustedes lo van a multiplicar con esa cantidad. Entonces, tengan en cuenta que tienen que hacer una correlación entre si se compensa el valor que incrementó el ítem a lo que les van a cobrar en el impuesto. Por lo general, siempre se va a sacar algo de ganancia, digamos lo que es rentable. Pero en este caso, para los VIP, para los free to play, la verdad no lo sé y creería que no porque les cobran el 10%. Así que ahí se perdería todo el profit. ¿Listo? Y bueno, mi gente, ahora, ¿cómo es que vamos a empezar a identificar esos objetos o esos ítems que podemos estarles sacando rentabilidad? Ahora, antes que eso, una aclaración importante. Esto no es para que ustedes tengan lo que yo digo ni ningún otro creador de contenido. Simplemente es una referencia, ¿sí? Porque si yo compro algo, por ejemplo, como este Iron Ore, yo soy el que estoy corriendo el riesgo, ¿sí? Pero si ustedes lo hacen, después no me culpen si algo pasa mal con esto. Bueno, es aclaración importante. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la herramienta de Pixel y vamos a irnos acá a Market. Vuelvo y les digo, yo sé que ustedes de pronto eso ya lo han visto en más videos, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, gente, es que siempre van a haber objetos que van a estar de muy bajo valor, ¿sí? Siempre. Pero aquí esta herramienta del Market nos va a estar mostrando, no tanto el historial, pero sí nos va a estar mostrando tres campos súper importantes a la hora de saber o determinar qué ítem vamos a estar arriesgándonos a comprar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos varios ítems que van a estar de un solo coin, ¿listo? Es decir que si los compramos, pues no van a bajar a menos de un coin, entonces lo único que pueden hacer es subir. Pero aquí ya tenemos que descartar, por ejemplo, lo que son las semillas, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la regadera, ¿sí? Porque obviamente son cosas que se consiguen en el Market, digamos, del juego, del propio juego, el que nos vende el juego. Ahora, fíjense acá, tenemos el Browsing Ore, ¿sí? Que está valiendo 1 en este momento. Es decir que si compramos, o bueno, para efectos de este ejemplo, si lo compramos, la única opción que tiene es subir. Es decir, ya no baja más. También nos vamos a fijar en la cantidad. Fíjense aquí la cantidad. 714.000 y su valor en el Market, 714.000, obviamente, al estar a un 1. Vamos a ver también, por ejemplo, el Marbleed Matrix. El Matrix también está en un coin. Hay 8 millones en este momento de supli. Así que esto también tenemos que tenerlo en cuenta si lo compramos o no. También muy presentes con eso, muy atentos. El Iron Ore, igual, 33 millones. ¿Por qué yo lo compré? Porque me di cuenta que empezó a bajar la cantidad que había disponible. Recuerden que cuando inició el capítulo 2, habían 40 millones, ¿sí? En este momento hay 33, es decir, que ya se consumieron 7 millones. ¿Y qué significa esto? Que puede en algún momento, así sea despegar a 2 o a 3 coins, sacarle rentabilidad. Esto para mi ejemplo, ¿no? No tienen que hacer igual que yo. Bueno, vamos un poco más arriba. Por ejemplo, el Clover de 4 hojas. El Clover de 4 hojas está en 2. Hay menos de un millón, ¿sí? Así que es posible que pueda subir un poco más. Lo mismo el WAX. Y este ítem en particular, el Crash Backlog, también me llama mucho la atención. Si bien hay mucho en el Market, no vamos a decir que no. De todas maneras, está costando muy poco. Así que hay posibilidades de que siga subiendo. Los huevos, gente. En este momento sabemos que los huevos no tienen un uso real dentro del juego. ¿Qué significa esto? Que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque en algún momento Pixel sí o sí tiene que hacer una actualización con respecto a los gallineros. ¿Por qué? Porque los dueños de LAN están ejerciendo presión. Recuerden que una LAN con gallinero no vale lo mismo que una LAN sin gallinero. Entonces están diciendo, bueno, ¿para qué entonces cobrar tanto una LAN? Así que es probable que a esto le hagan una actualización. Tenemos un supli bastante alto, un millón doscientos, pero aún así el precio es muy bajo. Así que podemos aprovecharlo. Y bueno, gente, así sucesivamente, sobre todo con estos de tier tan alto como este Sautux Block, que podemos también estar aprovechando. Y así sucesivamente ustedes van a ir mirando en el Market. Bueno, esta es una manera sencilla. Y ya por último, gente, pues simplemente comprar y vender. Bueno, como por ejemplo les estoy mostrando aquí. Aquí tengo esta cantidad importante de Iron Ore. Y por aquí estoy reuniendo también a DanMax Ore. ¿Listo? Esto es un ejemplo en cómo ustedes pueden aprovechar ese tema del Market. Y así mismo sacar algo de Profit. Vuelvo y les repito, gente, en lo que llevo grabando este video, fíjense no más las Grumping One cuánto han subido de precio. Entonces, en este momento yo puedo ir a sacar muy buen Profit yendo a venderlas. ¿Listo? Porque aproveché el momento en el que estaban lo más bajas posibles. Bueno, este es un claro ejemplo para que ustedes también puedan estar atentos al Market. O bueno, también el Witty Low también estuvo subiendo en Unan Coin. Si yo voy vendo estas, que fueron las que utilicé, las que generé para poder subir a Forestry 20, también voy a estarle sacando buen Profit. ¿Listo? Y bueno, mi gente, eso era todo lo que les quería presentar por este video. Espero que les haya gustado. Espero también me dejen su like aquí en el canal. Y sigan muy, muy atentos a todo lo que les voy a seguir trayendo. Nos vemos y chao, chao.